Hola a todos, saludos, soy Junior Muñiz, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros, vamos con las noticias que hacen noticias a esta hora. ¿Se acuerdan de Eligio Hernández, el flamante secretario de educación, el doctor, se ha llamado el doctor Eligio Hernández? Bueno, era doctor porque tenía un doctorado en educación, pero ¿se acuerdan del ex secretario de educación Eligio Hernández? Eligio Hernández está haciendo recomendado contra él un FEI, un fiscal especial independiente, por el Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico. Acaba de recomendar hoy un FEI contra el ex secretario. Esta oficina del panel sobre fiscal especial independiente llevan a cabo unas investigaciones especiales y que se designe un fiscal especial independiente para que investigue al ex secretario de educación a tres meses a él y a tres exfuncionarios que formaban parte de su equipo de trabajo por incumplimiento en el deber y malversación de fondos públicos. Incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. Así reza la solicitud, la recomendación. Tras finalizar una investigación preliminar, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, conocida como DIPAC del Departamento de Justicia, concluye que existe una causa suficiente para creer que el secretario de Educación Eligio Hernández Pérez, el ex secretario de Administración Osvaldo Guzmán, el ex secretario auxiliar de Oficina de Servicios Auxiliares Carlos Malavé y la directora de Finanzas o ex directora Evelyn Rodríguez Cardé, incurrieron en delitos de incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, según tipificado en los artículos 12 y 2, 12 y 4 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente lee el informe de DIPAC. Señoras y señores, FEI para el ex secretario de Educación Eligio Hernández. Por otro lado, el comisionado de manejo de emergencias estatal, el señor Nino Correa, el doctor, el doctor Nino Correa, pidió una oración por la salud de su hermano, quien tuvo un accidente allá en el estado de la Florida. El hermano de él es retirado, se está disfrutando de su jubilación allá en el estado de la Florida y el comisionado pidió a través de las redes sociales oración para atravesar este momento tan difícil, él y su familia. En un extenso mensaje, Correa Filomeno pide una oración por la pronta recuperación de su hermano. Él está muy esperanzado y con mucha fe en que Dios pondrá su mano y que su hermano estará bien. Se llama Levi Correa Filomeno, es militar retirado, lo más que le apasiona son las motoras y decidió salir un momento a dar una vuelta en su motor a Jalida Robinson. Estando detenido en un semáforo, un vehículo conducido por un negligente lo chocó y quedó pillado debajo. No es fácil cuando estas cosas pasan y estar tranquilo, y más aún cuando es uno de tu familia el que está en la situación difícil. En medio del accidente explicó sobre la situación que atraviesa su hermano Levi y toda la familia Correa Filomeno. Esperemos que todo salga bien con el hermano de ese gran servidor público nuestro, Nino Correa. Hay un grupo de ambientalistas del área oeste, noroeste, específicamente de Rincón, que están pidiendo el que se le quite la licencia, el que se pida el cierre del negocio que construyó un drenaje ilegal en Rincón. Organizaciones ambientalistas exigieron en el día de hoy el cierre de este establecimiento en ese municipio al que han identificado como responsable de la construcción de un drenaje ilegal que ha provocado inundaciones de aguas sanitarias en la comunidad del barrio Puntas y allí de Rincón, tal como adelantó la semana pasada el periódico digital Noticel. En una conferencia de prensa, miembros del grupo Amigas y Amigos de las Tres Palmas, la fundación The Surf Riders y Salva Rincón, entre otros, exigen al municipio que le revoque la patente municipal al reconocido establecimiento de Beach House, según indicó Ramón Díaz del grupo Amigas y Amigos de Tres Palmas, el dueño del negocio, Kevin Killery, Kevin Killery admitió haber construido esta infraestructura ante miembros de la comunidad personal de recursos naturales, la Junta de Calidad Ambiental y el alcalde de Rincón, Carlos López. Con premeditación y alevosía, se instaló una tubería de aproximadamente unos 100 pies, la cual descarga un drenaje francés de aproximadamente 200 pies. La comunidad quiere saber quién o qué compañía estuvo a cargo de la construcción de Estaco Díaz en una conferencia de prensa. Piden que se cierre el negocio allí en Rincón para ponerle punto final a esta situación. Está bien difícil la situación, The Beach House está metido en problemas y están pidiendo el que sea cerrado el negocio por ilegalidades en la instalación del sistema de drenaje que está utilizando para sus aguas usadas el negocio. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Por otro lado, un joven mata a la mascota de su madre y se está metido en un problema bien serio. Este hombre de 29 años mató con un cuchillo a la mascota de su señora madre el lunes en la calle 2 del sector Villasantos. Esto es en Medianía Alta, municipio de Loíza. Las autoridades fueron alertadas de una persona agresiva en una llamada al sistema 911. Los agentes acudieron al lugar de la denuncia, entrevistaron al querellante, a la querellante, en este caso Joeris Galarza, quien manifestó que su hermano de 29 años infligió una herida en el costado de derecho al perrito de raza Chihuahua de su señora madre. La macota murió tras la agresión. Por los hechos, se arrestó al sospechoso y se consultó con la fiscalía, en este caso la fiscal Sulmari Alverio, que instruyó que comparezca este martes, o sea, hoy, a los querellantes a levantar el expediente del caso. El agente Reiner Villalongo investigó la querella, le dio conocimiento a la agente Carlos Cole, que es el que trabaja la división de bienestar y maltrato de animales del área de Carolina. El muchacho se ha buscado tremendo problema, se habla de que podría ir preso inclusive. Una nota curiosa, interesante, ladrones piden ayuda a la policía para lograr robar en una vivienda. Dos personas de la Florida fueron detenidas luego de que una de ellas hiciera una llamada al número de emergencia 911 para recibir ayuda con el traslado de sus pertenencias de una vivienda que estaban robando, según informaron las autoridades. Los agentes llegaron a una casa el sábado luego de la llamada, en la que nadie habló, de acuerdo con el departamento de la policía del condado de Polk, allá en la Florida, en la vivienda, los agentes llegaron a la conclusión de que no vivía nadie, pero encontraron a un hombre sospechoso y a su novia en el interior de la casa tras entrar por una puerta que no estaba cerrada con llave. Los policías habían estado buscando al sospechoso tras identificarlo en un video de seguridad como el ladrón de una tienda Dollar General en Poinciana, Florida, donde había robado varios artículos ese mismo día, según informó el departamento en un comunicado. Poinciana está a unos 55 kilómetros, unas 35 millas de Orlando. Mientras hablaba con los agentes, la sospechosa les dijo que había llamado 911 con el propósito de que las fuerzas del orden les ayudaran a sacar unas pertenencias de la casa que estaban robando. Me imagino que ellos estaban diciéndole a la autoridad que las pertenencias eran de ellos. También querían que se les llevaran al aeropuerto para poder pasar el fin de semana en Nueva York, según el departamento. ¿Qué excusa para llamar al 911? Esto ocurrió allá en el estado de la Florida. Interesante por demás. Por último, señoras y señores, por última noticia para hoy, vamos con esta otra noticia curiosa e interesante. Un hombre de Ghana. Ghana es un país africano que está en el este, en el occidente africano, que podría ser el más alto del mundo. ¿Saben cuánto mide? Lo midieron con una cinta métrica y sobrepasa los nueve pies. Puede ser nueve pies, casi nueve pies y medio, o nueve pies y medio. El nombre de él es Sulemana Auche Abdul Samet. Señoras y señores, ahí pueden verlo en la foto. Este hombre puede ver por los techos de todas las casas de su urbanización o de su barrio. Puede ver sobre las casas, lo más tranquilo, nueve pies y medio. Este hombre del norte de Ghana, que Ghana está a el este de África, podría ser el más alto del mundo, pues se estima que mide nueve pies, seis pulgadas. El reportero Favol Nuno de BBC aseguró que medir la estatura exacta de Sulemana de 29 años ha sido un reto, pues las clínicas de la comunidad rural donde él vive no tienen cintas métricas suficientemente largas como para certificar su altura. Sin embargo, Nuno llevó una cinta métrica de 16 pies para medirlo, estableciendo así que la estatura de Auche sobrepasa los nueve pies. Se está hablando de nueve pies y medio. Dice Auche que él crece cada tres meses, que si lo ves hoy, y de aquí a tres meses lo ves, lo ves más alto. Sigue creciendo y es que él padece de una condición que se llama el síndrome de Marfan, una condición que ocasiona que sus extremidades crezcan anormalmente largas. Debido al Marfan, además su columna vertebral quedó anormalmente curvada, uno de los síntomas más prominentes de su condición que es un trastorno genético que afecta los tejidos conectivos del cuerpo. Los médicos le han dicho que necesita un procedimiento quirúrgico en el cerebro para detener su crecimiento anormal. Lamentablemente, señoras y señores, Sulemana Aouchi Abdul Samet, un muchachito de 29 años, míralo ahí, mira por encima de las casas como si nada, ya le cuesta caminar ni siquiera a cortas distancias, era jugador de fútbol y cuando se le desarrolló la condición tuvo que dejar de jugar, no podía jugar, ya no puede ni caminar a cortas distancias, tiene problemas para caminar sus extremidades le siguen creciendo, lamentablemente, a este joven africano de allí de Ghana, que está, como les dije, en el área occidental de África. Muy triste para este joven, señoras y señores, esta condición de salud genética, una condición genética de salud, un desarrollo anormal de sus extremidades. lo dijo Junior Muñiz, gracias por conectarse con nosotros. Empresas Bavironia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco, 449-6922, una empresa en las manos de Dios. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Altalapalmita, Yauco, teléfono 856-5211, restaurante de Leite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088, Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269, M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136, El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215, Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391, El Desvío Número 2, Carretera 116, Lajas, 827-8422, Gemelos Autopark, Tector 4 Calles Yauco, 913-0000, Gg, Gg, Gg. Gg.